Bueno, María Ángeles, es un gusto saludarte en este comienzo del año con una entrevista que se centrará en torno a una antología publicada en Lima en el marco del Festival Internacional Primavera Poética y que está disponible en acceso abierto. Lo digo porque estamos en este formato mediático. La leo al mismo tiempo que la edición de la poesía completa de Ernesto Cardenal, que ha sido editado por Trota en 2019, año antes de la COVID. Mi primera pregunta estriba en la estrecha relación con América Latina que veo en estos libros y en tu obra en general. Me gustaría saber más sobre tu diálogo con América Latina y lo que supone para tu propia poesía. ¿Desde dónde estás escribiendo? ¿Desde dónde está escribiendo María Ángeles Pérez López? Primero, muchísimas gracias, Mate, y que haya por esta posibilidad, por este diálogo en torno a cosas que nos importan tanto, esa obra americana y la relación con la propia experiencia, la experiencia personal. Como primero lectora, como estudiante, el descubrimiento de Altazor, de Vicente Huidobro, de Trilce, de César Vallejo, fueron capitales. Fue lo que marcó que quisiera estudiar la literatura hispanamericana, la poesía sobre todo, pero la literatura, leerla, conocer lo más posible, acercarme lo más posible, porque eran experiencias con un nivel de intensidad y de riesgo que yo no conocía, no había leído nada parecido. Y a partir de ahí, cuando ya surge la posibilidad de hacer una tesis doctoral sobre Vicente Huidobro, precisamente, y después de haber ido trabajando sobre distintos autores, la relación para mí, bueno, creo que para todo el idioma, pero personalmente con la literatura que se hace en español en América, es absolutamente central o radical en el sentido de raíz, pero también de aquello que te confronta más, que te hace percibir más muchas veces los límites, los límites de lo que conocías, de la experiencia propia, de todo lo heredado, de esos paradigmas que tenían que ver, que tienen que ver con el lugar en el que estudias, en el que te empiezas a sentir como alguien que escribe, como alguien que publica los primeros libros. Haber estado en contacto, estar en contacto lo más estrecho, lo más cercano posible con la literatura hispanoamericana, para mí es central. Me parece que hay un nivel de intensidad, decía, de riesgo, de apertura muchas veces a otras tradiciones, experiencias de la vida y del tiempo que nos llevan, que nos confrontan con nuestros propios límites, por lo menos en comparación con la poesía española, es tan significativa que se han ido dando esos viajes, libros, prólogos, todos los modos de acercamiento de los que soy capaz, Blanca Varela y Juan Gelman, Gonzalo Rojas y Mauricio Medo, Elvira Hernández, Rosa Betty Muñoz, Verónica Zondek, solo en algún país como podría ser Chile, Licura y Chihuahilaf, en Mapuche, en Mapudungún, también en Chile. O sea, es una constelación tan prodigiosa, como decía, con un nivel de intensidad tan grande que lo que siento es que nutre, o al menos que es un espacio al que acudo permanentemente y que cada vez se conoce más y se valora más desde España. Y eso también es una felicidad, porque a veces la literatura española ha estado muy encerrada en sus propios límites, también por lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, el franquismo, todo lo que significó de cierre intelectual, de cierre cultural, pero en las últimas décadas de esa apertura, ese diálogo es mucho mayor, como lo fue en el periodo de vanguardia, antes de la guerra civil, y para mí es una alegría permanente, es un reto, sobre todo un reto, y es una palabra necesaria para quien escribe y quien lee, me parece. Sí, en el año pasado este reto se ha materializado en las condiciones muy presumbrosas de la pandemia, que también ha provocado un acercamiento, me parece, entre América Latina y España por el fenómeno de la poesía en línea, por ejemplo, o de la presencia de poetas y artistas en internet, la digitalización, y bueno, mi pregunta, porque también estamos en una cadena abierta por esta asociación alemana de hispanistas, debido a la situación que nos lleva hacia lo digital, mi pregunta sería, ¿cómo impactó la pandemia en tu escritura y en tu comunicación con las lectores y los lectores en América Latina, pero también en España? Creo que, seguro, bueno, cada experiencia es intransferible, es individual, pero hay elementos compartidos, y creo que uno de los compartidos es un primer shock inicial, unos primeros meses o semanas de estupefacción, de dificultad extrema, casi de afasia, de tartamudeo, o de ir a los libros buscando qué escribió Camus sobre la peste, qué escribió Boccaccio sobre la peste, qué ha hecho la humanidad con otras pestes, cómo la literatura ya se ha enfrentado a esa experiencia de la pandemia, y qué clase de oxígeno hay para mí en esos textos. Y luego, poco a poco, se han ido armando muchísimos espacios compartidos, porque en realidad es que necesitamos tanto la cultura, es oxígeno, de verdad, que se han inventado estos espacios, espacios desde festivales de poesía, ediciones digitales, la que tú comentabas antes, Matei, es del Festival Internacional de Perú, Primavera Poética, que se iba a celebrar en septiembre, que no pudo hacerse, y a algunos de los poetas que íbamos a participar, y luego se amplió el número, se nos propuso editar una antología digital para descarga gratuita. Eso es algo extraordinario, porque la posibilidad de que esos libros, de acercarte y tener esos libros de autores que admiras, y que estén acompañándote en encierros obligados, en situaciones de temor, en situaciones de preocupación tan grande, pues ha sido, como decía, oxígeno. Y creo que la pandemia, por un lado, claro, con esta condición de vulnerabilidad tan grande, pero por otro lado, con esa posibilidad de resiliencia, es decir, de resistir y convertir de manera activa un espacio golpeado, dolorido, desigual, atravesado también por diferencias de clase, por diferencias de clase social, desde luego, por diferencias de unos países a otros, por tantos otros límites, muchas veces, de la experiencia individual, pues que lo colectivo fuera posible, al menos que hubiera ese diálogo que suponía un encuentro en línea, que suponía un vídeo grabado, que suponía la participación de una persona que desde su confinamiento, desde su lugar, fuera el que fuera, estaba compartiendo. Así que creo que ha sido una lección impresionante la de cómo la cultura es imprescindible, bien de primera necesidad, tendría que considerarse así como bien de primera necesidad, como lo es el agua, como lo es el oxígeno, y que se reinventa, que busca los caminos. Me he sido perfectamente contigo, sí. Claro. Fíjate los museos que abrieron sus salas virtuales, la música, lo que nos ha podido consolar, consolar o enseñar, o acompañar, o ayudar a entender lo que estaba pasando. Así es, tal cual. Y la poesía también. Me parece que al elegir los poemas para esta antología, has hecho hincapié en el tema del cuerpo y de la enfermedad, obviamente, que son formas por las que desde siempre la poesía logra abarcar la fragilidad de nuestra existencia física, que es material del ser humano y de toda la naturaleza, sin por eso caer en los tópicos de la vanitas. y mi pregunta sería en qué medida esto, esta pandemia y la experiencia de la pandemia ha impactado en tu universo poético y en esta visión del cuerpo humano y cómo lo lo vas articulando desde un punto de vista poético actualmente. Pensaba cuántos libros estaban en torno a la enfermedad y a lo mejor no habíamos reparado en ellos como singularizadores, ¿no? Recuerdo un libro anterior a la pandemia historial de Marta Agudo, una magnífica poeta española que ya estaba tratando el tema de la enfermedad y al que volver cuando ocurre, cuando llega la pandemia o Mutatio Corporis, un ensayo acerca de las mutaciones del cuerpo o tantos otros textos, pero sobre todo que el cuerpo o la enfermedad el cuerpo es espacio de tiempo, ¿no? Lo que somos, el tiempo, el tiempo que nos fue dado, nos ha sido dado y que celebramos en este aquí, en este ahora, pero tiempo y entonces la vulnerabilidad, la fragilidad acompañan la experiencia misma de la vida en todos sus órdenes. Lo que ocurre es que en sociedades avanzadas muchas veces donde se impone esa idea de una juventud eterna, una salud permanente o donde los espacios, por ejemplo, de la vejez, de la enfermedad, son espacios que tienen que ser reservados a lo privado, que no pueden entrar en lo público porque lo público sería ese espacio de la palabra éxito, el espacio de la palabra juventud o de la palabra productividad o de la palabra salud, pero la salud no sería finalmente lo que hay entre dos enfermedades, quiero decir, o al revés, o la enfermedad, lo que hay entre dos momentos de salud, es decir, cualquier experiencia de la vida está atravesada también por lo vulnerable, también por lo frágil, por cuerpos que pueden sufrir, van a sufrir de un modo u otro, ¿no? Entonces, lo que tengo es la percepción de que como que la pandemia también es una gran ocasión que tenemos o al menos yo querría tenerlo en, lo digo sin querer generalizar, ¿no? Para recordar, recordar lo esencial, recordar el tiempo, recordar que ese tiempo es limitado, que es un regalo tenerlo y que es una maravillosa responsabilidad decidir qué se hace con él. Es tiempo individual y tiempo compartido a la vez, ¿no? A la vez, a la vez. Esto también te iba a preguntar porque tus poemas se habitan como un mundo abierto e íntimo a la vez, con emociones que no son vinculados siempre con un yo lírico aunque este asoma de vez en cuando al lado del tú y como para fundirse con este universo orgánico el personaje más importante es la mujer con su cuerpo, sus pensamientos y sus palabras y al leer esto imaginé un individuo pero también algo colectivo que demite a unos papeles de género en deconstrucción y también está el diálogo con poetas citados explicitamente poetas que están presentes me parece en tu escritura y por eso asoma la idea de tiempo compartido como un juego entre lo individual y lo colectivo como un estar juntes a pesar de escribir sola no sé si esto te te parece acertado como descripción de de lo que está escrito en tu en tu antología me parece acertadísimo al menos sería aquello a donde querría llegar es decir que la igual que el lenguaje en la literatura es el lenguaje compartido pero a la vez reconocemos rasgos cuando decimos es el estilo de tal escritor de tal escritora porque reconocemos obsesiones reconocemos rasgos que tienen que ver con usos personales entonces esa es esa articulación prodigiosa para mí entre cada individuo cada persona de 7000 millones diferente diferente en su iris en sus huellas digitales a lo mejor en ciertos matices de la sensibilidad porque no y a la vez compartiendo y compartiendo tanto compartiendo tanto que podemos sentir empatía podemos sentir vinculación con o podemos preguntarnos por los límites de nuestra empatía por los límites de nuestra de nuestra relación con los demás me acuerdo de de los ensayos de Chantal Maillard que se está preguntando a menudo por esos límites por ejemplo los límites del nosotros el pronombre nosotros o otros o otros términos que son límites que son políticos que son también éticos desde luego filosóficos entonces a mí lo que más desearía quizá porque es lo que más siento que vivo cuando leo y cuando escribo es poder dar cuenta de esa multiplicidad de esa de una experiencia que decía Octavio Paz cada individuo cada persona sabe que va nace crece sabe que va a morir pero la experiencia y esa muerte es individual pero la experiencia de la muerte como como la gran cuestión de la vida es compartida es aquello que una y otra vez la humanidad está repitiéndose pero no de la misma manera cada vez de un modo distinto pero está uniéndonos entonces esas cuestiones para mí son claves hay un hay un epígrafe de Gertrude Stein que siempre me inquieta muchísimo ella escribe dice cualquiera puede tener lágrimas en los ojos cuando escuchan perros ladrar porque porque cuál de él es él cuál de él es él y ella que era tan prodigiosa en relación con las palabras y lo que las palabras podían llegar a esconder o no o sea que ponía como de manifiesto y sarroos y sarroos y sarroos ponía de manifiesto esa de pronto esa ese vaciamiento esa condición de vacío que podían tener las palabras dice porque cuál de él es él entonces cuando digo yo qué estoy diciendo y cuando digo nosotros qué estamos diciendo cuáles son los límites límites del lenguaje límites del mundo con Wittgenstein también y que la pregunta sea ética que tenga también peso en términos éticos eso es lo que yo deseo que esta pospandemia cuando podamos decirlo así nos traiga ojalá bueno una última pregunta porque has ya tocado esto sobre la poesía y qué aporta la poesía con respecto a la narración por ejemplo por contraste con el discurso ensayístico un verso sobre el caballo dice ni tótem ni pegaso ni abolengo y este verso me parece que resalta la diferencia frente a la mitología y el uso de la naturaleza en prácticas religiosas y historias más o menos compartidas es decir esta narrativización del mundo y esta esta voz alternativa sobre digamos la guerra en Irak o el mito de Medea que asoma en tu antología cómo se relaciona con los demás géneros literarios y esta es una pregunta sobre lo propio de la poesía qué es lo propio de la poesía para ti y ojalá lo supiera pero creo que atisbo algo saber no no sería el verbo adecuado pero alguna vez en algún verso escribo para que mis manos puedan ver como si la escritura fuera abriendo a un espacio de iluminación con respecto a aquello que si no creo que no podría conocer creo que la poesía plantea una experiencia un acontecimiento es un acontecimiento no es la narración del acontecimiento como han dicho ya otros poetas sino que es el acontecimiento en sí mismo de manera que cuando la poesía puede estar alimentándose absolutamente y alimentando a su vez a todas las otras formas del lenguaje puedes encontrar poesía con elementos más ensayísticos o más narrativos o incluso con notas a pie o con textos muy largos con muchísimos materiales que van entrando o mucho más depurada pero sobre todo que se plantea como un acontecimiento de manera que cuando cuando lees el poema esas palabras se hacen tuyas en ti como una segunda piel como y vuelve a darse aquello que el poema estaba articulando recordaba ahora de Vallejo hay golpes en la vida tan fuerte yo no sé golpes como del odio de Dios de los heraldos negros cuando de pronto sientes que o siento y sé que es algo compartido con muchos otros lectores que ante un dolor enorme no hay modo de acercarse a esa inmensa abrumadora dimensión más que a través de las palabras de Vallejo golpes como del odio de Dios cuando imaginas que Dios pudiera odiar al hombre a la mujer pues ahí está ocurriendo eso no es que se narra o no es que alguien cuenta que alguien vivió esas palabras de algún modo o vivió ese acontecimiento tan grave y tampoco es un ensayo en el sentido de que no se activa solo una parte que sería más la parte intelectual sino que el poema es una experiencia total total porque implica todos los órdenes es un lugar donde se pueden manifestar los sentimientos por ejemplo las emociones sin contarlas sin narrarlas exactamente compartiéndolas de una forma más simpática la palabra se hace emoción o se hace aquello que de pronto el poeta logró articular o el amor total como pasa con San Juan de la Cruz y esa pérdida el amor a donde te escondiste amado y me dejaste con gemido nosotros no es que alguien nos cuenta que perdió a su amor sino que de pronto la pérdida es lo que nosotros nosotros comemos esa pérdida nosotros bebemos esa pérdida de pronto somos esa pérdida y eso implica puede implicar la parte más narrativa o menos más ensayística o menos pero sobre todo es una experiencia total que vivimos con todas nuestras capacidades creo y por eso la poesía es como una segunda piel sobre la primera piel que acompaña ese verso que a alguien le acompaña que es como su bueno pues su modo de su tatuaje su modo de decirse en el mundo también muchas gracias María Ángeles por haber abierto este intersticio y compartido este tiempo y esta esta conversación con con nosotros realmente es difícil cerrar este espacio virtual mucho más difícil que despedirse después de haber tomado un café o compartido de verdad el espacio y el tiempo pero queda ahí la promesa de hacer todas estas cosas después de la pandemia sí gracias a ti Matei de verdad por tantísima cercanía por este diálogo que a pesar de la distancia de los píxeles pues es un abrazo real no lo sentimos en lo físico pero es real otro abrazo para ti María Ángeles